Hoy nuevamente, me voy tal vez con la Norso y ellos me dan una guía de qué puedo hacer yo en el tema de gestión de integridad y riesgo de pozo. Entonces, hoy por hoy, el continente americano ha ido a través de sus diferentes órganos estableciendo los diferentes reglamentos para la gestión de integridad y riesgo. ¿Qué es lo malo? Como latinos, es que todos nuestros reglamentos están basados en Estados Unidos. Todo lo que dice la DOT o los códigos federales de regulación de los Estados Unidos, lamentablemente, son las traducciones de nuestros reglamentos y así está definido. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los años, van modificando los reglamentos y los van tropicalizando. Pero a veces, no sé si les ha pasado, piden cosas que incluso no aplican para el país. Entonces, eso pasa con bastante frecuencia. Entonces, ¿cómo ha venido esta historia de la gestión de integridad y riesgo? Por supuesto, comienza en Canadá, va a los Estados Unidos y a partir de ahí se van sumando los países. Y hoy, si visitamos los sitios web donde está la información pública de los reglamentos de cada país, ahí vamos a ver realmente cómo están llevando la gestión de integridad y riesgo. Y cada día hay países en Latinoamérica que se están sumando. Hay países que todavía no tienen reglamentos para eso. Entonces, al final, usan las buenas prácticas de otro país y con eso, de alguna manera, están trabajando, o están tratando de iniciar este tema de gestión de riesgo. Entonces, hablábamos ya de la ISO 55, porque es que ya no quiero hablar de ductos. Y resulta que, bueno, me define lo que es un activo como tal. Y me dice, depende de la naturaleza y del propósito para la organización. Activos pueden ser incluso las personas. ¿Cuál es el contexto operativo? ¿Realmente yo soy una planta intermedia o soy el final del proceso productivo? ¿Cuáles son mis limitaciones presupuestarias? ¿Mis regulaciones internas del operador o externas desde el punto de vista del gobierno? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de la organización? Por ejemplo, si a mí me entregaron en un convenio un campo por 20 años, ¿cómo van a ser mis planes de operación y mantenimiento? A 20 años. Después de 20 años, si ya ese convenio no va a ser mío, no voy a invertir dinero. Entonces, es muy importante hablar de las expectativas de la organización, porque a veces damos recomendaciones que no coinciden con lo que la compañía tiene en su proyección de futuro. Entonces, aquí hablamos de que el activo, yo puedo entonces implementar un sistema de gestión de riesgo a cualquier activo. Yo lo único que tengo que definirlo, y en base a eso defino las amenazas y con eso defino las consecuencias. Entonces, ¿qué me interesa mucho? La vida, la vida útil de ese activo. ¿Para cuánto tiempo lo tengo? ¿Qué normalmente pasa en el área de ducto? Si vemos universalmente, cuando diseñamos un ducto, ¿para cuántos años lo diseñamos? 20 años. Pero nos resulta que tenemos un ducto que tiene más de 50 años y todavía falla, y a veces nos preguntamos, ¿qué pasaría que falla? Entonces, ya tiene muchos años que el ducto ya perdió su vida por diseño, ya estamos en una extensión de vida, porque tenemos protección catódica, recubrimiento, hacemos tratamiento químico, tenemos buenas actividades a nivel de operaciones, entonces sí se le puede expender la vida útil. Entonces, ¿cuál es el valor? Va a depender de cada organización, para una será el valor propio de la instalación, porque el costo de la instalación es lo que a mí me duele. Pero para otra, a lo mejor es la producción, es más importante la producción que el costo del activo. Y para otra, entonces, será el valor para el proceso. Si esa instalación falla, se detiene la planta, por ejemplo. Entonces, todos esos escenarios hay que evaluarnos al momento de hacer este tema del estudio de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gestión? La gestión lo que siempre nos va a pedir son estos pasos que están acá. Ellos van a decir, bueno, tienes que tener unas políticas orientadas a la gestión de riesgo. Que la mayoría de los operadores la tiene, lo que pasa es que a veces a nivel de operación y mantenimiento, creemos que eso es algo de salud, seguridad y ambiente. Es que eso es DHC, eso realmente no nos corresponde a nosotros. Debemos tener una organización. Hoy la empresa ya no es el ingeniero de riesgo, hoy es el ingeniero de gestión de riesgo. Ya no es el ingeniero de integridad, el ingeniero de gestión de integridad. Ya no es el ingeniero de corrupción, es el ingeniero de gestión de corrupción. Porque lo que está buscando, lo que se quiere con este tema de cultura de organización, es que la gente entienda que su trabajo no es una sola cosa, es un ciclo. Y que además todos están relacionados y son interdependientes. Planeación e implementación, basado en el riesgo, basado en la criticidad, basado en la confiabilidad, basado en algún tipo de metodología que me permita planearlo. Luego que lo planeo, la medición. Para cada actividad que hagamos, el sistema de gestión de riesgo que me pide es un indicador. Puede ser un indicador de kilómetros de ductos inspeccionados, o plantas inspeccionadas, o cuántos recipientes a presión logramos inspeccionar, cómo está respecto a la integridad. ¿Será que yo puedo tener un indicador que me dé la integridad? Que me diga cómo estoy a nivel de integridad. Entonces la respuesta es sí, sí puede haber un indicador. Pero es un indicador que es el resultado de la suma de otros indicadores. Entonces todo eso es importante definirlo. Y como además yo siempre lo llevo, nunca me doy cuenta de las oportunidades de mejora. Por eso yo necesito que alguien venga a revisarla. Ya sea un tercero dentro de la misma organización, o un tercero que venga de afuera como un ente regulador. Y es el que va a llegar a decirme realmente cómo estoy. Y es donde se van a detectar las oportunidades de mejora, que son las famosas auditorías. Entonces un sistema de gestión de riesgo lo que busca es eso. No es solamente la matriz. Es que además yo no es un proceso completo y continuo de mejora del uso de esa metodología de riesgo. Y si vemos coincidencialmente esos puntos coinciden con lo que hoy pide la ISO 55.000. En cada paso que nosotros estamos hablando acá para llevar la gestión del riesgo, coincide con lo que va a pedir el sistema de gestión de activos. Entonces nuevamente es sencillo y está interrelacionado. Entonces siempre, siempre, nunca el que le toque mandar a hacer un reporte, o quien tenga que hacer un estudio de riesgo, pida las dos matrices. Es decir, dame mi matriz de riesgo actual, dame las recomendaciones y dame mi matriz de riesgo mitigado. Porque yo necesito saber, si yo hago lo que tú me dices, cómo quedo. Entonces eso es sumamente importante. No es solo una matriz. Mínimo, tienen que establecer dos. Entonces esto es un ejemplo. Por ejemplo, si yo agarrara un ducto, cómo sería su ciclo a nivel de operaciones y mantenimiento. Le hago, identifico amenazas, determinamos consecuencias y con eso determinamos el riesgo inicial. ¿Qué me da ese riesgo? Me da dos vertientes. Me va a dar siempre el plan de actividades de inspección que debo seguir por X cantidad de años. Y me da el plan de actividades de mitigación. Es decir, todo reporte, sin importar cuál es la metodología de riesgo, debe generar estos dos resultados. Y en base a eso, entonces yo hago el ILI, hago la inspección, hago el EGDA, hago mis estudios de integridad, determino mis máximas presiones, rehabilito, reparo, reemplazo. Resulta que tengo que hacer, si realmente hay problemas en la tubería, me tengo que ir a los dispositivos de seguridad y estar seguro que las válvulas están calibradas a la presión que yo sé que puede aguantar el ducto. Pasa mucho que llegas a una planta y tienen años calibrando las válvulas a la misma presión. Nunca se comunicaron con la gente de riesgo, con la gente de integridad, para verificar a qué presión deberían calibrar, por ejemplo, el disparo de las balas. Entonces, esto es, digamos, si yo veo el ducto. Entonces, resulta que en el plan de actividades me tienen que generar actividades de protección catódica, recubrimiento, revestimiento, si necesito limpieza, si hay que hacer más patrullaje en relación con la comunidad y cualquier otra actividad que se identifique en este sistema de gestión de riesgo. Y una vez que yo cumpla con todo eso, es que yo puedo hacer mi reevaluación. Y yo siempre digo, si ven, yo no estoy hablando de un software. Yo lo que estoy hablando es de un proceso que debemos tratar de que se haga estructurado. Ahora, si yo digo que no es un ducto y es un activo, está todo en blanco, pero el proceso es el mismo. Es decir, lo que va a cambiar son las actividades específicas para ese activo. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta y estamos hablando de recipientes a presión, tanques de almacenamiento, tuberías de proceso, ya no aplica la OC60, ya no aplica la B31, otros suplementos, sino que aplica los entangeles específicos para plantas. Entonces, eso es sumamente importante al momento de hacer el cambio. De nada me sirve tener un sistema de gestión de riesgo para adultos si no tengo un sistema de gestión de riesgo a la planta. Entonces, hoy por hoy, hay que hacer un sistema de gestión integral, que incluya a todos, porque de nada sirve que tenga muy bien el ducto y me empiece a fallar la planta. Entonces, existe como una confusión entre lo que es la gestión de riesgo y la reducción. Y básicamente el mensaje que les quiero dar es que reducir es básicamente mitigarlo. Es llevarlo a un nivel más bajo o a un nivel donde yo como empresa me siento cómodo. Y la gestión es ese proceso con el que hemos venido hablando de ir haciendo el paso a paso, desde la ingeniería conceptual hasta el abandono. Es decir, incluso cuando yo voy a abandonar un activo, yo debo hacer una evaluación de riesgo. Y basado porque uno abandona el activo, al final va a ser un manejo del cambio. O sea, esto hay que avisar que estoy abandonando ese activo. Y si, por ejemplo, a lo mejor es una tubería que la va a abandonar temporal, entonces es probable que yo necesite preservar lo que está adentro. Entonces, todo eso debemos manejarlo ahí. Entonces, ¿qué debe tener este sistema de gestión de riesgo? Primero debe cumplir con la regulación local. Porque de nada sirve, y esto es un muy buen ejemplo, que yo haga un estudio de riesgo y yo le diga que pueden inspeccionar y con ISLI la tubería cada 10 años, si la regulación obliga a que sea así. Entonces, ahí el estudio de riesgo se corta con lo que exige la regulación. Entonces, y normalmente, ¿de dónde sale la regulación? De la traducción de las normas de los Estados Unidos. Y si en Estados Unidos se inspecciona cada 5 años, entonces cada 4 inspeccionamos aquí, cada 5 años. Entonces, ahí pierde un poco de importancia el riesgo, porque la idea del riesgo es que tú puedas extender o acortar esa frecuencia. Por supuesto, siempre es bueno utilizar la normativa internacional, porque eso viene siendo como una buena práctica. Entonces, yo voy a tratar de ver qué es lo que hay a nivel del mercado. Que debe estar entonces, desde la ingeniería conceptual hasta la entrega de abandono, pasando por la operación de mantenimiento, aquí está lo que yo les decía, cuando ya el activo tiene más años de lo que fue diseñado, ya no hablamos de la vida útil por diseño, hablamos de la vida extendida del activo, porque ya está extendido, y eso hay que hacerlo, es importante llevarlo en la base de datos donde vemos el activo, hay que informar en qué momento comienza la vida extendida, porque ya por diseño no podemos hablar. Mejores prácticas. Cada operador, incluso hay empresas internacionales que tienen operaciones en diferentes países del mundo, entonces han generado sus propias mejores prácticas. Y eso se va pasando de un operador a otro, de un país a otro. Entonces, eso hay que utilizarlo. Y finalmente, las experiencias propias, lo que yo aprendí en la operación, siendo una empresa, por ejemplo, internacional, lo que yo aprendí, por ejemplo, en este país, en Colombia. Porque puede ser que lo que aplica en un país, en Europa, a lo mejor eso no funciona en este lado del mundo. Entonces, sí es importante registrar lo que yo aprenda en mi estudio de evaluación del riesgo sobre mi propia experiencia. Y bueno, este es un poco un resumen de lo que es el... cómo llevar la gestión del riesgo, pues hablaba mucho de adductos y de activos a la vez para que trataran de relacionarlo con cualquier otro activo dentro de la operación. Hoy estamos hablando del sector petrolero, pero realmente, si yo hablo del sector minero, es exactamente lo mismo. Pero ahora imagínense hacer una evaluación de riesgo o un estudio de gestión de integridad en minería que no hay estándares. Y que cuando van a ver qué es lo que hay, todo dice crudo y gas. Entonces, nuevamente, a veces nos tocan sistemas en donde hay que ir trabajando en base a la experiencia y tomar lo mejor que hay. Entonces, es un poco la idea de esta presentación. Romero, Gustavo, Adolfo, Romero, muchas gracias por su intervención. Bueno, a continuación vamos con la siguiente conferencia, muy amable. Llamamos a Vincent Brookhouse, aquí al... Gracias. 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 Gracias.